Más de 5 millones de personas en España, que supondría un 14% de lo que sería la población española, no se cepilla los dientes. Entonces, si eso no conseguimos los profesionales y las personas involucradas en que la gente tenga o mejore su salud bucodental, poco hacemos. De ahí la importancia de este taller, porque después de todo es fomentar hábitos saludables. Vale, ahora bien, cepillado. Hemos escuchado al presidente. Hay evidencia científica de que el cepillo eléctrico es superior al cepillo manual. Con su tecnología oscilante rotacional, nos permite hacer una mayor limpieza de los dientes, a la vez que tiene un sensor de presión que no daña las encías. Y además de no solo limpiar más del 20% de la placa bacteriana, entre el 20 y el 60% disminuye la gengibitis. A partir de ahí, cepillo manual, el de toda la vida, que consideramos, bueno, todos tenemos en casa, seguramente. Luego tenemos la higiene entre los dientes, la higiene interdental, que tenemos dos opciones. ¿Nuestra seda? Nuestra seda, por un lado, aunque lo preferible, el de elección, es el interdental. Efectivamente. ¿Qué utilizamos para limpiar la lengua? Un raspador lingual. Y a partir de ahí, luego tenemos herramientas adicionales, como hemos dicho, que era el irrigador, el colutorio, siempre que nos lo diga el dentista, y por último la pasta. Música Gracias por ver el video.